Le queremos mandar un cariño muy pero muy grande Hay mucha gente que nos viene a visitar a la tribuna acá Me encanta cuando la gente nos viene a visitar ¿Dónde está la tribuna más cumbiera? Que me levanten la mano y vamos Después también tenemos... Voy a ir a saludar a la gente de la parte VIP Porque hay muchos amigos allá en la parte VIP Están todos descansando Está la gente de Reguillín, los modelos de Reguillín Acá que descansan ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Su nombre, señorita? ¿De dónde es? Lucero ¿De dónde es? Ulogne Muy bien, de Ulogne Vino a pasear ¿Su nombre? Cielo Cielo Mirá vos qué linda cielo ¿De dónde es? Ulogne Ulogne también Mirá vos, gente que nos viene a visitar Mirá la colorada esta ¿Qué haces? Colo, ¿cómo andás? Bien ¿Tu nombre? Sofía Sofía, ¿dónde sos? Ulogne Ulogne también ¿A usted qué le gusta hacer? ¿Le gusta bailar? ¿Le gusta cantar? Cuénteme Bailar Bailar, a usted le gusta bailar ¿A usted le gusta hacer algo? Bailar, cantar Cantar ¿Cómo? Cantar Cantar Mirá vos Y sos de cantar así en casa Con los amigos Con los pacientes Sí Ahí está ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Te gustaría cantar acá con nosotros? ¿O no? Sí ¿Serio? ¿Te animás? ¿O no? Bueno, la podemos traer La podemos invitar a cantar Vení, vení Colo Vení, vení Date la vueltita Tranquilo La vamos a invitar a cantar a Sofía Qué lindo Me encanta Me encanta cuando los chicos nos vienen a visitar La vienen a pasar bien Venga para acá Me la trae Paul Venga para acá Sofía ¿Cómo estás? Vení, sentate acá conmigo Acá vení Acá, acá Como si estuviéramos ¿Vos sos de Bulogne? ¿Me dijiste? Sí Ahí está Lindo barrio Bulogne Yo conozco por ahí Vivió Karina En algún tiempo La princesita Vivió Román Vive Román Por ahí por Bulogne San Isidro también Escuchame ¿Cuántos años tenés? Sí Ocho Epa ¿Qué pasos en los chispoteos? Y vas a decir otra edad ¿Ocho años tenés? Sí Muy bien ¿Y te gusta cantar mucho? ¿En todos lados cantás? Sí Mirá vos ¿Vos tenés un perrito negro? ¿Puede ser? Sí ¿Cómo me llamás? No No tiene nombre porque es bebé Ah, es bebé Mirá vos Perfecto ¿Vos sabés que yo anduve por Bulogne en la semana? No ¿No sabía? No Mirá Yo te voy a invitar a que mires ahí esa pantalla Y a la gente que está del otro lado Para que la conozcan a Sofía Sofía es de Bulogne Mirá, presta atención Mirá Sofía Mirá aquí Estamos en Bulogne Zona Norte Llegamos hasta acá por medio de un mail De una tía Que quiere cumplirle el sueño de su sobrina Sofía Hola chicos Soy Estefanía Acosta Les mando esta carta para contarles que tengo una sobrina que se llama Sofía A ella le gusta cantar Pero por falta de posibilidades Nosotros ese sueño no se lo podemos cumplir Miramos siempre el programa Y vemos que se preocupan por ayudar a los chicos Su nobleza es tan maravillosa que le cambian la vida a un niño Con tal verle en la carita una sonrisa Esto es muy importante para nosotros Y sobre todo para Sofía La idea de esta carta es que ella pueda cumplir este deseo Y que la gente pueda ver el talento de mi sobrina Espero que me respondan Igual les estaré inmensamente agradecida Gracias a todos Son los ángeles de los niños ¿La conocés Estefanía? ¿La conocés Estefanía? Sí ¿Quién es? Mi tía Ay, tu tía Tu tía nos mandó una carta a nosotros Y nos dijo que cantabas muy lindo, muy bonito Estuvimos mirando algunos videos Que tienen ahí la familia ¿Vos te animarías a cantar acá con nosotros Con toda la tribuna? Sí ¿Sí? ¿Te gusta mucho cantar? Sí ¿Le puedo pedir a toda esta maravillosa tribuna Un aplauso hermoso para Sofía? La vamos a invitar, mirá Sofía Preparamos para vos una banda y todo ¡Epa! Mirá vos Sofía, ¿eh? Como la gente de Pasión Puso una producción a todo trapo para vos Venga para acá Venga para acá ¿Qué tema nos va a cantar Sofía? Puede ser uno que se llama Equivocada ¿Sí o no? Sí ¿Lo sabés? Sí Bueno, ¿querés que te presente? Bueno ¿Cómo hago yo con los cantantes? Digo, canta desde Ulocne La Maravillosa Sofía Y arranca la banda para vos, ¿vale? Bueno Señoras y señores Aquí en Pasión de Sábado Llegó el momento de presentarla a ella Desde Ulocne La Maravillosa Sofía Me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir del sol Se te va el amor Se te va el amor ¿Por qué? Porque siempre estuvo equivocada Que a esa mujer Siempre la hiciste Siempre la hiciste Inmensamente triste El aplauso ¡El aplauso bien fuerte! ¡Qué lindo, colorada! ¡Cómo te quiero! Dame un beso ¡Qué lindo que cantás! Hermoso ¿Te gusta cantar en todos lados? ¿Sí ¿Sí? ¿En dónde cantás? A ver, contame un poco En mi casa ¿Sí? Cuando estoy en el colectivo Cuando viajo ¿En serio? Cuando vas en el colectivo Vas cantando ¿Así? ¿Qué te dice la gente del colectivo? ¿Te dice callate O te aplaude por ahí de repente? No ¿No te dice nada? Bueno, eso es bueno ¿O no? Que la gente, digamos De repente te acepta Vamos a hacer una cosa Estuvimos en tu casa Y hay mucha gente Que quiere un montón de cosas Hermosas y lindas Para decirte ¿Querés que lo veamos juntos? Bueno Miremos aquella pantalla Dile los saludos para Sofía ¿Cuándo te diste cuenta Que Sofía tiene Esta pasión por cantar? ¿Cuándo se dan cuenta Ustedes, la familia? ¿Cuándo dices Che, mirá la chica esta Con un gusta que canta? Y mirá Todo empezó En realidad Con un programa Un programa Bueno Que ella empezó A mirar una novela Para chicos Que le nace de ella Decir Quiero cantar Lógico Nosotros la escuchamos Y que canten Pero no es lo mismo Para ella Y nosotros Yo, orgullosa De ser la abuela De escucharla Las primas también cantan O sea, cantan jugando Y como que ven que Nada Es un hobby Nadie le enseñó Y nadie le dijo Sofía Tiene que cantar así A Saú O poner O vocalizar de tal manera O entonar De tal forma No, no Ella sola Encontró el módulo Para que ella Poder manejarse Y bueno Y así canta Ella su sueño Sería cantar en un escenario Con gente Que la aplaudan Ella, no sé Sería la persona más feliz Y como que Eso lo ve muy lejos Ni se imaginaría Que algún día Puede llegar a pasar Creo que Lo pueda disfrutar Y que realmente Lo haga con amor Y que no Que no haya nada Fuera que la entorpezca Para que ella Al día de mañana Pueda sentirse contenta De haber dado este paso Y de haberle dado a ustedes Este paso De ayudarla Y la verdad Y la verdad Que lo que hacen Con los chicos Es increíble ¿Qué es Sofía Para vos En tu vida? Uy, Sofía Para mí Mira Es una de las primeras nietas De mi mamá En la familia Es todo Sofía Es todo Para todo el mundo Porque la conoce Como creció Y Nos da todo Así que gracias Por ello ayudarte Y cumplir tus sueños Que es lo que más quería Sofía Te quería desear Mucha suerte Y que cumplas Tus sueños Y que Una vez para adelante En todo Lo que vos quieras Todo Siempre Te vamos a apoyar Y que Nada Vos sabés que para mí Eso es lo más importante Que tuve Y que voy a tener La tristeza de mi vida Y que nunca me voy a arrepentir De nada Me he sido de la misma ¿Qué es para vos Sofía? Sofía es como Como si fuera Mi segunda hija La verdad que Me toca mucho esto Porque Yo vi lo que ella O sea Mi hermano Me ofreció mucho Para tenerla Y la verdad que Es un regalo Que yo le quiero hacer a ella Es un regalo Porque no Para mí no es tan Digamos Para mí es algo Realmente que yo Lo necesito para ella Porque necesito verla feliz Ella la verdad que Sufrió mucho Desde que nació Y Y ahora también Es como que Le cuesta mucho Asumir muchas cosas De los grandes Más que nada Entonces es como que Quiero verla bien Quiero que salga Esa locura De los grandes A veces un poco Y que viva su niñez Viste que Hay mucha gente Que te quiere un montón ¿Te diste cuenta de eso? Sí ¿Sí? Y que te Te aman con toda su alma Y se ponen re felices Cada vez que vos cantás Le llenás de alegría El corazón A muchas personas Qué hermosa colorada que sos Sos divina Gracias Mi amor ¿Querés seguir cantando? ¿Sí? Yo sé que Yo sé que a vos te gusta Violeta ¿Puede ser? ¿O no? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Te gusta Violeta? Sí ¿Cuál te gusta de Violeta? Hay uno que se llama Creo, ¿puede ser? Te creo ¿Te creo se llama? Viste, Dios mío Yo soy más bravo Con los nombres La verdad que Estamos muy pero muy contentos De que estés acá con nosotros ¿Te gustó cantar acá para la gente? Para el público Sí ¿Sí? ¿Sentís como que Se cumplió un pequeño sueño en tu vida? Sí ¿Sí? El aplauso bien fuerte para Sofi Que realmente ¡Wow! Nos llenó el corazón de alegría ¿Canta para nosotros? ¿Sí? La maravillosa Sofía Con nosotros aquí en Pasión de Sábado El tema de Violeta Te creo Dale No sé si algo bien No sé si algo mal No sé si decirlo No sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero Te creo Te creo Que en tus brazos ya no tengo miedo Te creo Te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo Te quiero Los aplausos, bien fuerte Vamos, Colo, querida Bueno, la verdad que estamos todos más que contentos Está mamá, está la tía, están ahí Mirá cómo está mamá, andá dale un beso mamá Andá dale un beso y un abrazo Lleva el micrófono, andá dale Andá dale un beso y un abrazo a mamá y a esa tía Que mandó ese mail Vení, vení acá con ¿Puedo ser el tío Rama ahora en la familia? ¿Puedo ser como parte de la familia o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay drama? Vamos, el tío Rama, tengo una sobrina nueva La Colo Mamá, qué pedazo de hija que tenés hermosa, divina ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es hermosa? Tía, ¿cómo estás? Yo no puedo más, estoy re emocionada La verdad que no sé Me re enorgullece Y así le hubiera ido mal Yo igual hubiera estado orgullosa de ella Porque yo sé lo que es Cómo le encanta cantar Aparte ella lo siente No sé, es increíble No sé, me emociona mucho Señoras y señores Estamos acá en Pasión Y le hemos cumplido el sueño a Sofía Que era cantar Hay un tema, a ver Hay un tema muy lindo De la princesita Karina Sí Que se llama, creo que Sinvergüenza ¿Lo conocés? ¿Sí? ¿Te animás a cantarlo o no? Bueno Ese se lo sabe toda la tribuna Vení conmigo Vení con el tío Rama Cambiá la mano de micrófono Dame la mano Ahí está, vamos El tío Rama Te va a hacer cantar Ahí con toda la tribuna de Pasión Este tema de la princesita Karina Y a todos los que están ahí del otro lado A todos los amigos y amigas Desde cualquier parte de la Argentina Desde cualquier punto del país Les quiero contar Que si ustedes tienen un amigo O una amiguita Que sepa cantar bien Y le quieran cumplir el sueño Pueden mandar un mail A pablo, babilonia, arroba, hotmail, punto com ¿Ok? Pablo, babilonia, arroba, hotmail, punto com Con alguna historia de vida No tiene que ser necesariamente chico Puede ser una persona adolescente, grande Le cumplimos el sueño a todos acá ¿Estamos listas para cantar? Sí ¿Se anima a cantar el tema de Karina? Sí La maravillosa Sofía Canta aquí en Pasión de Sábado Sinvergüenza Sinvergüenza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas? Sinvergüenza 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 Gracias de todo corazón Por venir a cantar Disfrutar ¿Te gustó este momento lindo que pasaste acá? Sí ¿Sí? ¿Te gustó mucho? Sí Bueno ¿Querés mandarle un beso a alguien? ¿Algún compañerito del colegio? ¿Alguna maestra? ¿A quién? A mi papá ¿A tu papi? ¿Cómo le llama a tu papi? Roberto Para Roberto Y mi abuela ¿Y la abuela? ¿Cómo le llama a la abuela? Lidia Ahí está Le mandamos un beso enorme Y a mi otra tía ¿Y a tu otra tía? ¿Cómo le llama? Andrea Andrea También un beso grande El aplauso bien fuerte Para Sofi Que vino Y cumplió Su sueño Aquí en Pasión Para que siga Esa maravillosa niñez Adelante Te deseamos todo lo mejor Seguí cantando Nunca deje de cantarlo Porque cantando Alegrás a gente Que te quiere un montón ¿Me das un beso y un abrazo? Gracias por venir No te olvides Si vos tenés alguna historia Mándate un mail PabloBabilonia ArrobaHotMail.com Y nosotros seguimos En la tarde de Pasión